Lisa cruzará una puerta secreta y llegará a un mundo donde todo es perfecto. Lo malo es que quedarse en ese lugar tiene un alto precio. Todo comienza con Lisa siguiendo a su gatito por la puerta secreta. Al llegar al otro extremo, Lisa se sorprende al ver a su otra familia. La segunda March le pregunta si le gustaría tocar un poco de jazz. Lisa le responde que sí y todos comienzan a tocar jazz. ¡Ay, qué bonito! Lisa se pone feliz y le pregunta qué es lo que tiene que hacer para quedarse en ese lugar. El segundo abuelo le dice que es algo sencillo y que solo tiene que coserle botones en los ojos. Pero Lisa se asusta y regresa al mundo real. En ese momento, Homero le dice que mató a una serpiente con su saxofón. ¡Simpson, usted es diabólico! También le pregunta si podría ayudarlo a sacarlo. ¡Ay, sí, cabrón! Al ver eso, Lisa regresa con su otra familia y les pide que le cosan botones en sus ojos. Después de unos días, Homero se da cuenta de la ausencia de Lisa y le dice a Bart que vaya a buscarla. Bart sigue al gatito y llega con su otra familia. El lugar le gusta tanto que se hace coser botones en los ojos. Después de un rato, Marge entra por la puerta secreta en busca de Bart y Lisa. Más tarde, Homero se queda solo y el gatito le dice que perdió a toda su familia. Debido a esto, Homero cruza la puerta secreta. Y la segunda, Marge, está a punto de coserle botones en los ojos. Pero el otro Bart se burla de Homero y Homero comienza a ahorcarlo hasta el punto de arrancarle la cabeza. El otro Homero se enoja y trata de golpear a Homero, pero indirectamente el imbécil termina lastimándose. La otra, Marge, se molesta y se transforma en una araña para atacar a Homero. Homero intenta encontrar una solución y lleva a las dos familias al mundo real. En ese momento, llega el otro Homero y les dice que vendrán exterminadores por culpa del dibujo que hizo Bart en la escuela. La otra, Marge, le dice que no se preocupe y que está lista para los putazos. El episodio termina con Nelson burlándose de las dos familias. ¿Y ya? Sí. Sí.